ahora si voy a empezar yo yo traigo pupusas de frijol con queso de queso con lo rojo de jalapeño y de pollo las preferidas sus preferidas suya suya niña la preferida suya ni de las que sean buenas de cualquiera de frijol con queso de pollo bueno ahí dieron las preferidas las pupusas yo creo que todo el mundo la conocen y es por eso que nosotros los conocemos a nivel mundial por la pupusa y también este la baleada si me respeto o sea nunca he probado una baleda pero bien que son buenas pero si la tortilla la preparan como de pan es de de la sí porque el día de nación y nos rellena bien de de pan y ahí la rellena ambiencia de huevo de queso y le echa como también ajá yo a lucito comunica bien que estaba comiéndose una baleada una baleada aquí las únicas baleadas que conocimos las que pegan ahí en un sublutado texto vamos a sacar como es un hijo comunica aquí y seguramente la historia así es porque antes los baleaban de ahí sacaron la baleada lo hicimos sacando el contexto de la baleada que a donde venía el nombre de la baleada o sea baleada aquí en el salvador es que bum bum le pegan y sale baleada o sea con armas pero o sea pero dicen que si antes en la guerra eran como como llegó una baleada por eso le pusieron baleada que hizo una baleada o sea una baleada de comida típica de honduras bueno y como nosotros que hicimos para merecer pupusa que hicimos que hicimos bueno hicimos para merecer la pupusa si hacer la buena otra pero alguien tuvo que haber hecho si por eso lo más principal son los de creo yo que de San Miguel va de ahí de ahí fue fundada fundada pero ahí ahí sabían de que este bueno no se va pero ahí la no la laboran así como en plancha sino que hacen con maldito malote a puro fuego específicamente ya para la entre más entre más años van más grandes de señores aún ajá porque están batiendo un récord ajá ajá de la pupusa más grande oye la pupusota ajá 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 ¿Eh? ¿Loroco? No. Ah, no. Esa son de jalapeños. Esa es de chile. Ah, también. Esa es amiga. Dámela. También había más de Loroco. Es Loroco. Oh, sí, también. Es Loroco. Es una flor. Es una linda planta. Jessica, ¿usted no cree? Aquí está otra, mi amiga. Dos ahí. Pero si me quiere dar una para llevar. A mí me da un dólar. Si me quiere dar una para regalar. Que a mí. Si me quiere dar una. Si me quiere dar una. Vaya aquí hay de pollo y aquí hay de jalapeños. Hay de frijol con queso también. ¿Y eso de qué? Regáleme una. Un de pollo. Vaya aquí hay de jalapeños y de frijol. Una bolsa de pollo. Una bolsa de mexicano. Sí, pero es que me gustan las de chile. Que más de hambre te mira. Patito no de chile vos, no pica. Bien, pero pica. Bien, pero pica. Bien, pero pica. Bien, pero pica. ¿Cree que van a cenar ustedes? Están pasando el pollo. Yo sí. Van a ir a cenar. Que todavía. Todavía falta otro combo. Y esto falta otro combo todavía. Este es donde. De jute. De chile pero dulce quizás. No picaba. Sí. Yo voy después. Yo soy especial. No, no, no. No, no, no. Tiene una brisa de último, me quieren dejar en todo. No, no, yo. No, yo voy. Yo voy a hacer lo del dulce, yo voy a hacer la primera. Verdad. ¿Cómo? Va, que puede ser así? Vale. Porque solo me dejan de último. No. Me dejan de último. Ya nadie va a comer de mi comida ya. mandala para el testigo bueno pues traímos entonces bueno lo trajo ya mío ahí y no aguanto ya no ay no ya no ya no ya va pues no bueno pero pero este es lo que es ay que lleno ay no muchachos, está oscuro, están viendo aquí yo no sé, falta el fresco, falta el ponte ya no, ya no es que muchos platillos como que huele a chipilín, un colado como que traen chipilín va chipilín tenía tiempo de no hueler ese olor a tamales a pura pena vamos a ver con las cosas saladas y ahora con el dulce y el otro un chocolate un chocolate cierre aquí es el hombre aquí es el hombre disculpe mira que es pues aquí estamos ya este ya casi terminando lo que es la comida salada ajá si? por que andas a sentir mal vos? vos andas a pasar costaba y bailando y bailando ah? fíjese que yo recién salía del comal Miguel que rica esta asustadita mmmm y así me comió unas pedras no, fíjese que yo yo aunque yo aunque sean de pollo recién salida que estén buenísimas nunca me comió oye y a mí no hay